Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En la semana habíamos tenido una votación acerca de algunos paradigmas sociológicos que ustedes querrían que aborde. El primer puesto había sido el ganador, que es obviamente el que hemos subido por último. Me refiero, claro está, al paradigma de la sociología funcionalista versus el paradigma de la sociología crítica. Ese lo hemos dejado ya abordado en el canal, así que vamos a seguir con la segunda opción, que también prometí que si tenía suficiente cantidad de likes, íbamos a abordarla. La segunda opción había sido algo así como paradigmas positivistas versus paradigmas subjetivistas. O lo que podría ser lo mismo, paradigmas objetivistas versus paradigmas del constructivismo social. Vamos a ver brevemente de qué trata esto específicamente en sociología. Si hablamos de los paradigmas positivistas, obviamente el padre de todos ellos es Auguste Comte. Es considerado el padre de la sociología y también el padre de la sociología positivista. Bueno, aunque tal vez lo de padre de sociología le quepa mejor a su maestro Saint-Simon. Sin más, desde la publicación de Comte, el curso de filosofía positiva, él expresa sus líneas de pensamiento. Considerará que las ciencias estudian lo positivo en contraste con lo negativo o la crítica. ¿Qué es la crítica o lo que él entendía como negativo? Pues fundamentalmente las críticas que hacían los filósofos de la Revolución Francesa. Vamos, que lo positivo sería la no especulación filosófica, sino aquello que es observable, medible, cuantificable. Como dice el frontispicio de la Universidad de Berkeley, si tu conocimiento no es medible, entonces es incompleto. Vamos, que lo positivo es aquello que existe, positiva y realmente en la realidad, valga la redundancia. Entonces podríamos definir positivismo a van la letre como aquella postura filosófica y científica que sostiene que existe una realidad externa al sujeto, que esta realidad es observable, que es medible, que es cuantificable por el sujeto y de forma objetiva, además, es decir, que los sujetos podemos tener herramientas de medición que capten la realidad tal cual es, como si fueran estas un espejo en la cual la realidad se puede reflejar y que de esas mediciones objetivas podemos nosotros deducir, o mejor dicho, inferir, determinadas leyes universales sobre el movimiento, sobre cómo se comportan los fenómenos. Vamos, que Comte había basado su primacía de las ciencias desde las más abstractas a la más concreta, pasando de la matemática a la astronomía, a la física, a la química, y finalmente a la biología y a las ciencias sociales. Específicamente, él funda el nombre de la sociología como física social, es decir, que iba a haber los movimientos de los fenómenos sociales para inducir de ellos, siempre me sale la palabra deducir, inducir de ellos las leyes universales. Vamos, que si conociéramos todas las causas, conoceríamos finalmente todos los efectos. Esto es, a grosso modo, el positivismo. La idea de que existe una realidad exterior, que esta realidad es comprensible, aprensible mediante los sentidos, que podemos registrarlo de forma objetiva, sin ningún tipo de problema, y que de esas mediciones objetivas podemos inducir leyes universales. Una vez que vemos los patrones y los órdenes y las recurrencias en los fenómenos sociales, podemos decir, a determinados hechos le suceden siempre determinados otros hechos. Esta idea positivista obviamente influenció a los pensadores franceses, como por ejemplo en el caso de Émile Durgen. Durgen, en las reglas del método sociológico, establece que precisamente la sociología es el estudio de los hechos sociales. Ya saben la característica de los hechos sociales, formas de actuar, sentir y pensar externas al individuo y que se le han impuesto. Durgen será padre de, a van la letra obviamente, de los movimientos que luego en Estados Unidos se desarrollarán como estructural funcionalismo. Y ahí tendríamos que hacer un video aparte, ya si podríamos considerar los precursores del estructuralismo o al estructuralismo mismo como dentro de esta vertiente objetivista. Es decir, que hay una realidad exterior y objetiva que se impone al sujeto o que construye precisamente la subjetividad. Bueno, la característica exterior de los hechos sociales lo que posibilitan es que se estudien como cosas, es decir, como meros objetos conceptuales. Y se me dirá, bueno, ¿qué tan palpable, qué tan objetivo, qué tan medible, qué tan cuantificable es un hecho social? Pues 100%, creerá Durgen. Los valores están objetivados en las leyes de los países, las tendencias y las modas se pueden medir, o incluso la opinión con una mera encuesta de la cual vos podés dar cuenta objetivamente, medir y cuantificar cuántas personas están pensando a favor o de tal o cual fenómeno, o de tal o cual candidato, etc. Entonces, ya sean los más sólidos como las leyes o los más efímeros como las modas, las tendencias, las opiniones y los gustos, se pueden medir y se pueden cuantificar y se puede dar cuenta de ellos y trabajar objetivamente con ellos. Así que aquí tendríamos los dos padres del positivismo en sociología, por un lado Comte, y obviamente, en continuación con este pensamiento, la idea de que los hechos sociales pueden investigarse como si fueran cosas, que la sociología es una ciencia tan objetiva como las demás, y que puede dar explicaciones sociales de los fenómenos sociales, que no hace falta recurrir a nada exterior a lo social para poder dar una explicación. Ahora, si esta corriente la podemos denominar como positivismo, o mejor dicho, como objetivismo, es decir, que es posible la objetividad en las ciencias sociales, tal cual lo pensaría Durgen, tal cual lo pensarían otros autores, tendríamos otras corrientes que podríamos denominar más bien subjetivistas. Las corrientes subjetivistas piensan exactamente lo contrario de las corrientes positivistas objetivistas, así como las corrientes objetivistas pensaban que existe una realidad externa al sujeto, que el sujeto puede aprenderla, puede imprimir su realidad mediante la toma y recopilación de datos de forma objetiva, los subjetivistas pensarán lo contrario, que como mínimo, esa realidad externa no puede ser aprendida de forma cien por ciento objetiva, es decir, que siempre el investigador va a estar sesgando mediante su propia cognición, mediante sus saberes previos, mediante su propio esquema de toma de notas, o en qué se va a centrar para investigar, o el tema mismo de investigación, o su propio esquema de valores que intervienen, o incluso el lenguaje que usa para tomar nota, siempre estará interviniendo y modificando aquello que está observando, porque precisamente está estudiando la subjetividad humana, siendo él mismo un ser humano con subjetividad. Estas serían más o menos las posturas de cómo interviene la subjetividad del investigador en la acción social, tal cual la describiría Max Weber. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico comparativa entre estas dos posturas, si quieres que las dos desarrollen mucho mejor en una serie futura de videos, simplemente ya sabes qué hacer, déjame un like. Si este video llega a 300 likes o así, haré un video específico de cada una de estas posturas. Muchísimas gracias por ver, ya sabes qué hacer, like, compartir, comentar, de esa forma harás que este sea el canal más grande de divulgación de las ciencias sociales en la plataforma en español.